¡Suscríbete al canal! Y además, ¿habías imaginado un perro volando para alcanzar un frisbee? Aquí te lo vamos a enseñar junto con nuestros invitados peludos. ¡Nos van a enseñar cosas súper perrunas! Y ya para empezar, quédate, que te vamos a presentar a los binomios de seda. Hay una gran historia en cada uno de ellos. Así que, siéntate junto a tu peludo que ya va a empezar... ¡Heraldo! Bienvenidos a Heraldo. Hoy tenemos un programa espectacular. Ya verán qué clase de perro les traemos hoy. Elizabeth, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Súper contenta porque ahora te vamos a tener un invitado gigante. Vas a ver qué espectacular ejemplar. Bueno, y Fabián nos trae unos perros que prácticamente vuelan. Son espectaculares a la hora de hacer acrobacias. ¡Wow! Eso quiero verlo. Pues comencemos. Este es Heraldo. Bienvenidos. La voz del experto. El gigante de los Pirineos es originario de Francia. Fue conocido en la Edad Media y utilizado como guardián de castillos. Es mencionado por Gastón Fibius en el siglo XIV. La amplitud máxima del cráneo es igual a su longitud. El hocico es ligeramente más corto que el cráneo. Estos perros se utilizaban como guardián. Estos perros guardianes tienen propensión a la independencia. Sus principales cualidades son la fuerza y la agilidad. Son dulces y tienen devoción por aquellos que los protegen. Su apariencia general da la impresión de pesadez. Es un perro grueso, poco energético y linfático. Su pelo es blanco o blanco con manchas de apariencia gris. Amarillo, pálido o naranja, las manchas, pelo de tejón, son las más apreciadas. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, platícanos de la raza. ¿De dónde es la raza? Bueno, ahora sí que el nombre habla por sí mismo. Es un gigante de los Pirineos. O sea, viene de las montañas de los Pirineos, pero fue adaptada por parte de Francia. Entonces, es de los Pirineos del lado francés. Francés. Oye, el estándar entonces lo dictó Francia. Así es. De hecho, el primer estándar se dictó ya completo en 2001. Platícanos, ¿para qué nos sirven estos perros? ¿Cuál fue la actividad zootécnica? La función zootécnica de ellos son guardianes de rebaños. Mucha gente se confunde con pastores. No son pastores, no pastorean. Son perros que se ocultan dentro del rebaño. Por eso, precisamente, el color que es blanco, con antifaz gris. Oye, le veo muy esponjadito el pelaje. ¿Por qué es así? Bueno, el pelo de gigante de los Pirineos debe de ser muy abundante y presenta doble capa, que es capa corta y capa larga. El pelo largo le sirve para andar en las montañas y no tener el frío. Así es. ¿Y la lluvia también? La capa corta es lo que hace. Puede mojarse de adentro, pero siempre va a estar seco por dentro de su piel. Oye, ¿y de temperamento cómo son? Son perros guardianes, pero con la familia, la verdad, son lo mejor que hay en el mundo. Yo creo, sí, muy adaptables a las familias, a vivir con ellos. Los niños los quieren mucho. De hecho, en Estados Unidos se está utilizando para perro de terapia, para desarrollo, para los niños con diferentes capacidades. Capacidades, o sea, estamos hablando de autismo, estamos hablando de algún niño con algún retraso. Así es. No, hombre, está espectacular. Aparte, se ve súper tierno, súper apachable. Sí, bueno, tiene nueve meses el perrito, imagínate. Nueve meses, o sea, ¿hasta cuánto crecen? Bueno, los machos deben de llegar a 70 centímetros a la cruz como mínimo y las hembras aproximadamente en 65. Bueno, centímetros a la cruz, eso quiere decir... ¿Dónde termina la escápula de los hombros? Exacto, donde termina los hombros, hacia el piso, se imagínense, 70 centímetros. O sea, ¿él cómo cuánto mide ahorita la cruz? Él debe de estar, yo creo que ya en unos 70 centímetros, sí. ¿Y jovencito todavía? Sí, claro, o sea, ¿le falta todavía el barnizor? El 70 se marca como un mínimo. Oye, ¿qué cuidados debes de tener con ellos? La ventaja de ese perro, que mucha gente lo ve de mucho pelo y piensa que uno está cepille, 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 cepille y le va a llevar mucho tiempo de estar dándoles mantenimiento. Y no, porque como vamos mencionando, son perros de montaña, son perros muy rústicos, entonces realmente con una cepillada una vez al mes, él tiene más que suficiente. ¿Se le siente grueso el pelo? ¿Es de alambre? No, no es de alambre. ¿No es de alambre? No, no es de alambre, pero sí es un pelo con sustancia. Oye, ¿y son entonces gordos que también disfrutan de la lluvia? O sea, si está cayendo el tormentón, Antón quiere salir de la casa desfavorida. Se moja, le gusta mojarse. Sí, le gusta mojarse y es blanco, o sea, seguro acabas como con un viejo pastor inglés gris la mitad y la mitad blanco. Sí, pero también la ventaja que tiene el pelo, que con el baño se les quita con mucha facilidad, no es como un pelo sedoso que se penetra la mugre y luego lo lavas, lo lavas y ya quedó amarillo, ya quedó esto, ya quedó el otro, o sea, no, es un pelo que se limpia muy sencillamente. Y siempre va a estar blanco, no necesitas estar. El perro puede estar en el lodo hoy y ya mañana en la mañana se secó, pasarle el cepillo y se le cae todo. ¡Guau! Oye, ¿y de enfermedades qué tal? No, tampoco, porque vamos a lo mismo. Perro rústico. Aguanta temperaturas altas de calor, por eso es el color blanco, también porque con un color oscuro es un poco difícil. Oye, ¿y qué tanto ejercicio necesita? Lo que uno le quiere proporcionar, porque es un perro sumamente tranquilo, les encanta estar adentro de la casa con los propietarios, ahora sí que viendo la tele. ¡Guau! O sea, son tapetes ellos también. Sí. Se echan y de ahí no se mueven. Sí. ¿El babea? No, porque aunque es un perro grande, acuérdense que los perros grandes se dividen en dos grupos, que son molosos y los otros son bolleros pincher. Ellos, es de los bolleros pincher, su labio, si te das cuenta, no es colgado como del mastín. Entonces, por lo consiguiente, este, ¿cómo se llama? No, no, el... El no babea. No es como de un mastín. ¡Guau! Pues eso está perfecto, porque aparte de ser pachoncito, estar súper suave, que me dan ganas de dormir. Oye, ¿y de peso cuánto pesan? Deben de estar entre 55 a 65 kilogramos. ¿Los adultos? Sí, ya los adultos. Es más pelo que realmente... que carne. Que sustancia. Oye, y en cuanto a alimentación, hace rato decías obviamente que tiene que ser una alimentación muy cuidada. ¿Qué le das tú? Bueno, nosotros, la verdad, sí utilizamos pura dieta bar, todo lo que es crudo. Él come pollo crudo, salmón crudo, puerco crudo, carne de res cruda. Y pues a veces le damos muy poca croqueta, nada más para que se entretengan un rato. Oye, ¿y una hembra cuántos cachorros llegan a tener? Son camadas múltiples, podemos llegar a tener desde un cachorro hasta 12. Guau, o sea, te imaginas 12 cachorros, ha de ser una locura. De este tamaño, está tremendo. Sí, o sea, esto es muy diferente a la gente que llega a pensar que un criador es un vendeperros. Realmente se cuida mucho al ejemplar, se cuida la genética, se cuida la hembra, se cuida los cachorros. Y bueno, pues tú has mandado perros casi a todo lado del mundo, ¿no? Por todo el mundo, así es. Oye, ¿y cómo es la cruz? ¿Es una cruza natural o se tiene que hacer inseminación? Los míos, gracias a Dios, sí, se atienden solos. Eso es lo más importante, porque hay cruzas que es inseminación artificial. Y los perros no se divierten. ¿Qué chiste tendría eso? Bueno, pero a veces hay necesidad, ¿no? Pero los míos, los que están dentro del criadero, sí, sí cruzan directo. Nada más que sí, por decir, llegaran a querer comprarme una monta, por decir, ahí sí no permito una cruza directa por seguridad y salud de mis machos. Ahí sí, inseminación. Oye, ¿y de qué tamaño nacen? Más o menos tienes... Aproximadamente de medio kilo a 750 gramos cada cachorro. ¿Y de porción qué sería? Esto, guau. O sea, sí son perros. Son grandotes, pues sí, son gigantes. ¿Grandes? Sí, claro, y mientras menos cachorros hay en la camada, pues más grandes bebés todavía. Oye, ¿y cómo se relacionan con los demás perros? Ellos no tienen problemas siempre y cuando conviven desde chicos. No, sí, como cualquier macho, digo, hasta un chihuahueño va a ser tiroteado. Sí, claro, claro. O sea, aquí la cosa está que... Esos son los más territoriales de todos, los chihuahueños. Sí, entonces nada más enseñarle a convivir y no hay ningún problema. Son muy amables. No son perros que de repente se vuelvan locos y empiezan a agredir gente. No, 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 para nada. O sea, son muy centrados los perros. Y aparte es una raza demasiado antigua para hacer eso. Ok. Wow, pues están espectaculares, la verdad es que su... Le hacen justicia al nombre. Fueron perros de realeza en el siglo XVII. ¿Perros de realeza? En siglo XVII, de realeza francesa. Oye, ¿cómo te decidiste por esta raza? ¿Qué te llamó la atención? Porque bueno, también tienes alabays. Bueno, los alabays tiene poco que llegaron con nosotros. O sea, tu raza es esta. Es gigante, los Pirineas, así es. Pues no sé, mentifiqué mucho con ellos. Nos parecemos mucho en carácter. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? O sea, carácter fuerte. ¡Wow! Así como que... Ser es temporcito, blanquito, pero... Búscale. Sí, encuentras, mi amor. Oye, pero son enormes los perros, ¿no? Nada que ver con otros perros que son muy territoriales y son pequeños. Este es un perro tranquilo. Así es. Que te impone finalmente. Así es. Y se adapta y pues... ¿Lo puedes parar? A ver. El micrófono no se toca. Vente. Vente para acá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube! ¡Antonio, sube! ¡Vente! 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 ¡Eso! ¡Wow! ¡Vaya nomás! No, bueno, es que es de su tamaño. Es espectacular, perro. Es de su tamaño. Y tiene nueve meses, que es lo que me impresiona más. Sí, que es lo más espectacular. Sí, es lo más impresionante que tiene. Está de tu tamaño, Elena. Todavía le falta un poquito más. Todavía le falta el copete. El copete. ¿No? Y son agresivos, Elena. Llegan a ser agresivos. Bueno, son súper protectores en su casa. O sea, no sé a qué te refieres con agresividad. ¿Agresivos en qué sentido? Agresivos con otros perros, con un extraño. Por ejemplo, que entiendo que sean de protección también, como decías. Pero si tú vas paseando en la calle, no tiene por qué agredir. Si no hay agresión, el gigante no agrede. Ok. O sea, se mantienen tranquilos siempre. Bueno, si hay una agresión contra el propietario que viene con el perro, sí, obvio, el perro va a reaccionar. Sí, pero si van pasando, lo pueden tocar, se pueden acercar y él no tiene por qué. Así es. Bueno, generalmente las razas grandes, las razas pesadas, tienen problemas de articulaciones, tienen problemas de huesos. ¿Esta raza lo tiene? Fíjate que yo no he tenido problemas de lo que son displasias y todo eso precisamente por lo mismo que estamos cuidando las cruzas. Yo creo que una mala crianza en cualquier raza te va a botar problemas de articulaciones y mucha serie de problemas. Entonces, siempre antes de cruzar los animales se checan. Sí, es que eso es lo más importante, el revisar, que no solamente decías tú que es alimentación, sino que es genética. Entonces, me imagino que te has de meter a estudiar el pedigrí, la genética, el cómo está la hembra, si está apta o no para la camada. Así es. Y después es un cuidado y una alimentación. Pues están espectaculares tus ejemplares, realmente le hacen honor al nombre. Y pues muchísimas gracias por habernos traído un ejemplar espectacular en Elena. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, ya saben que si quieren un gigante, contacten a Elena porque ella tiene los mejores. Con todo gusto. Ya sean en desastres naturales como huracanes, sismos, inundaciones e incluso accidentes provocados por los hombres, los binomios canófilos están preparados para la búsqueda y rescate de personas con vida o en la recuperación de cadáveres. Sus nombres son Pánuco y Pasta, y son dos importantes integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes han participado en eventos como el sismo de hace dos años. Sin embargo, son dos tiernos caninos a los que les gusta la gente y jugar. El entrenamiento básico de estos perros dura de 12 a 14 meses. Diariamente entrenan hasta cuatro horas, dependiendo del temperamento de cada uno. Se busca que sean dóciles y amigables y que hagan equipo con los soldados. Pánuco es un perro muy tranquilo, que es un perro de los cuales si te acercas a él, a acariciarlo, él te va a pedir muchas caricias. En nuestro trabajo como búsqueda y rescate, a diario lo llevamos, llevamos nuestro adiestramiento. Nos preparamos cada día para servir al pueblo de México. Mi relación con ella es muy cercana, demasiado. Tanto que luego, muchos luego me hacen burlar de cómo es mi hermanita, pero realmente ya la considero como una familia. Es muy familiar ya mi relación con ella. Estos perros son preparados en el Centro de Producción Canina de la Sedena. La primera fase de socialización se compone de tres etapas, perro-perro, perro-hombre y perro-medioambiente, para continuar con adiestramiento especializado. Actualmente, México cuenta con alrededor de 300 binomios caninos, trabajando en diversas dependencias y cuerpos de rescate. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. Bueno, ya regresamos y les preguntamos, ¿ustedes han jugado a las escondidillas con su perro? ¿Elisabeto has jugado? Pues no, pero ¿qué les parece si vemos esto? El video de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, si nos lo hace un gigante como el que tuvimos hace rato, adiós a las escaleras. Fue súper divertido. Pero ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gui, con el gusto de estar con ustedes. Platícanos de estas dos maravillas y bellezas de perros, ¿qué hacen? Son dos de mis perros, tengo cinco en casa de ustedes. ¡Caray! Ella es Salus, es una hembrita de la raza World of the Collie. Y él es Dante. Dante es un perro de 12 años y él es adoptado. Yo lo adopté cuando tenía cuatro años. Y bueno, ocho años de su vida ya ha estado con nosotros. Y son perros de la raza World of the Collie, muy ágiles y muy inteligentes. Platícanos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, con ellos, lo que yo hago, nuestras especialidades son el disc dog, que es el frisbee, que atrapan el disco. ¿Qué? Ni el dog dancing, es básicamente la combinación de trucos con música y da una apariencia que el perro está bailando, puede uno disfrazarse y es como un espectáculo, ¿no? En el caso del frisbee, pues son acrobacias con el disco y igual combinado con trucos. Eso es parte de lo que vamos a hacer. Todos en positivo, somos entrenadores en positivo, todos a base de premios, de refuerzos. No usamos ningún tipo de coerción para que hagan lo que van a ver, entonces va a ser que ellos se diviertan. Oye, pero decías entonces que bailan, a ver, enséñanos cómo bailan. Vamos a ver qué hacen. Vamos, Dante, baja. Vamos a hacer lo primero con Alus. Ok. Este ponemos los que bailen. Alus, baila. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Baila. No, hombre, aquí sí puedes estar completamente. Es club. ¿Qué es? ¡Wow! Oye, nos platicabas que había concursos internacionales de este tipo de dinámicas. Hay concursos de Don't Dancing, ahí lo que califican es la comunicación con el perro, califican obviamente que no haya castigo. En este caso estoy usando un poco de premios, pero ya cuando compites ya no hay premios. Ahí no tienes que dar premios. Lo que califica la gente es el juez, más bien el vínculo que tienes con tu perro, la comunicación que tienes con tu perro y la creatividad. Entonces ahora podemos ver bailar a Dante. Sí, vamos, Dante. Eso. Dante. Dentro. Dentro. Dante, dentro. Bien. Arriba. Chócalas. Con la otra. Dante. Chócalas. 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 Eso. Con la otra. Chócalas. Con la otra. Bien. Gira. 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 Eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Él tiene un truco que es como su plus, que es que cuando hacemos nuestros espectáculos es que le doy cuerda. ¡Ay, espectacular! Oye, esto es difícil de hacer, este truco es difícil de hacer. Este. No, 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 no. Muy bien. Dante, hop. Arriba, hop. No, 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 no. Ven. Eso. Entonces, yo veía, siempre hemos visto gente que hace trucos, sobre todo gente que está en Estados Unidos y Europa, y yo veía que le daban cuerda a su perro y el perro en el mismo lugar giraba, como loco, ¿no? Y dije, quiero hacer eso, pero siempre he tratado de que nuestros trucos sean, como que tengan su toque original, ¿no? En este caso, yo dije, ah, pues podemos hacer el ocho entre las piernas, que es un truco bastante padre. Y entonces yo le agregué la cuerda y luego le hice la del ocho. Básicamente es un condicionamiento. Lo que hay que hacer es darle cuerda y luego darle una indicación. Que en este caso yo le digo ocho y empieza a hacerle la conducta, ¿no? Ahora yo ya no le digo nada. El hecho de que yo le doy cuerda ya es la señal para que él sepa que lo que sigue es que haga el ocho. Y después viene... ¿En México hay competencias de este tipo de progresia? No, todavía no hay competencias. Queremos entonces empezar el año que entra. Vamos a traer algún juez de Europa o de Estados Unidos, sobre todo de Europa, porque es la gente que tiene como más creatividad en cuanto a estilo libre. Y queremos ver si el año que entra ya podemos hacer alguna competencia. Y hay gente ahorita que hace como sus pininos, pero todavía falta bastante camino por recorrer en ese sentido. Oye, pero son súper cariñosos, ¿no? Entonces pueden hacer truco con alguien más que no se hace. Sí, con cualquier persona. A ver, Roberto. Yo vi un truco donde estás tú acostado y se suben a los pies. Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero vas. A ver, tú dime cómo me pongo. Te vas a acostar. Acuéstate. Hacia acá para que el perro quede de frente. Tante pie. Tante. Pabullé. Vas a poner tus manos aquí, de tal manera que tus piernas no se abran. Ok. Y vas a levantar los pies así. Ella va a brincar. Ahora, la inclinación de tus pies es para que cuando ella brinque, no se siga derecho. Si tú tienes los pies así, ella se va a seguir derecho. Ok, así. De todas formas, yo te voy a ayudar para que no caiga encima de ti. Cuando tú sientas su peso, solo vas a enderezar tus pies así. Ok. A los aquí. A los aquí. Bien. Aquí. Vamos a ver si sí das. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal pesa? ¡Guau! Sí está pesada. Ahora voltea la cámara. Mira. Mira. Eso. Pero era que no abría. No, está pesada. No, parece fácil, pero no es tanto. Tampoco es muy difícil. Lo más importante aquí es el equilibrio. ¿Verdad, Scott? Lo más importante es el equilibrio porque si te vas del lado, pero se cae. Oye, ¿qué otro truco has hecho con ellos? ¿Algo qué? ¿Algo que pueda hacer conmigo? Sí, claro. Eso no lo puede hacer porque los tacones no nos lo van a permitir. Podemos hacer un chisme clásico de ella. La chisme. Ah, a ver. Vas a abrir compás. Ok. Vas a poner tus piernas en las rodillas. Ajá. Vas a bajar los hombros. Y... Caray, eh, o sea... Vas a bajar los hombros. ¡Oh! ¡No! Correcto. Ya entendí. Sí pesa. Sí pesa. Ahí está. Dice aquí otra vez. ¿Cómo cuánto pesa, Fabio? Caray, ¿cuánto pesa? Como 15, 14 kilos. Ah, sí, sí. No, bueno, entonces... O sea, todo es que hacer pero con un chihuahua. Vamos a sacar el... ¿Ok? Sacanos las pompis. Eso. Eso. ¡Pauye! ¡Nombre! O sea... ¡Pauye! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Acuétalía. Acuétalía, vamos. Bueno, producción, vean. Acuétalía. ¿Por qué? Muy bien, Aluz. ¡Bravo! Sí. O sea, sí pesa. Sí, no. Retiro lo dicho. Está pesada. Sí, no. Guardar el equilibrio con un perro de esos. ¿Cuánto tiempo tienes practicando? Bueno, yo tengo... Practican un tipo de trucos más o menos de manera, digamos, como ya formal o fuerte. Muy bien, Aluz. Como del 2012 para acá. Dante llegó conmigo en el 2012. Y es chistoso porque llegó conmigo en el marzo, abril, que lo adopté, que me lo dieron. Y en mayo estábamos en la Feria del Pueblo haciendo shows ya. Son perros muy inteligentes. Y te mantienen haciendo tu ejercicio. El perro se divierte, tú te diviertes. ¿Cuál es la raza ideal para ti como entrenador? ¿Cuál es la raza que mejor capta tus órdenes? Pues hay varias razas que son muy inteligentes. Por ejemplo, el Golden es muy bueno para comprender los ejercicios cognitivos, por decirlo así. La ventaja de ellos es que son muy atléticos. Hay perros mucho más atléticos que ellos. Por ejemplo, un Malinois es mucho más atlético. Pero a la hora de las competencias de Frisbee o Doden Chin, los Malinois nunca le van a ganar. O casi nunca le van a ganar. Por no decir que nunca, porque nunca... No podemos decirlo, pero es difícil que le gane un Malinois a un Border Collie. La razón es muy sencilla. El Border Collie es un perro que trabaja a distancia y recibe todas las órdenes a distancia, con chiflidos o con señales. Y eso el Malinois no lo hace. Por ejemplo, hay una raza que me gusta mucho, que no es muy conocida en México, que se llama el Nova Scotia Retriever. Es un perro como del tamaño de un Cocker. Ese perro es fantástico porque es muy atlético y tiene más o menos la misma habilidad que un Border, solamente que es más pequeña. Oye, ¿qué otro truco nos puedes hacer? Con alus. Alus, aquí. A ver, vas. Alus, así. Chócalas. 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 Gira, gira. Bien. Alus. Back. 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 Scoop. ¡Wow! Scoop. Ese es de los más difíciles, ¿no? Ese truco. El de reversa. El de reversa. Alus, back. Alus, bien. Hop, back. 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 Hop. ¡Uh! Bien. Eso. ¡Caray! Súper padre. Digo... El truco que vimos ahorita es la combinación de reversa con que se gire y aparezca a medio de mis piernas atrás. Es muy difícil porque todos los trucos cuando el perro no tiene una referencia tuya, es mucho más complicado porque el perro tiene que imaginar y ejecutar la orden. Cuando tienes tu perro de frente, el perro ve, le das la señal. Cuando está de espaldas, ya es mucho más complicado. El perro tiene que pensar más que en otro tipo de ejercicio. Oye, a mí me estaban presumiendo que hacen selfies, ¿no? Exacto. A ver, le toca a Roberto hacer una selfie. ¿No? Vamos a hacer selfie. ¿Saco mi celular? Vamos aquí. Vente. A ver, vente. Vamos a girarla. A ver, vente acá. A ver, vente acá. Tú dime. ¿Vente acá? ¡Oh! ¡Ah, voy bien! ¡Ah, voy bien! Ahí está. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Muy bien. Padrísimo. Oye, y hace rato vi que saluda. Ajá. ¿Saluda o qué le dices para que salude? Ah, para saludar la orden se llama... Yo le digo la croqueta a la vida porque es como si la estuviera yo asaltando. La idea es que en un futuro ella le diga pun o van, lo que sea, y ella se muera, ¿no? Ajá. Ahí el truco del muerto, que es lo que sigue de este saludo. ¡A luz! Ven. Pasa. Aquí, aquí. Así. La croqueta a la vida. ¡Muy bien! ¿Lo hace con la voz o también lo hace con la señal? ¡No! Espectacular. Espectacular. El truco de que se muera o el muerto no se lo ha montado porque en la mañana los perros se mueren del lado. Hay perros que son muy pocos los perros que se mueren hacia atrás, así como que se desvanecen. ¡Guau! Ese truco lo quiero hacer con ella, pero todavía no lo he logrado hacerlo. Estás trabajando en ello. Porque es un truco de confianza. Dejarse ir para atrás, tiene que tener totalmente la confianza de que no le va a pasar nada. Oye, ¿y cada cuánto tienes que reforzar todo lo que ya aprendieron? ¿Tiene que ser un entrenamiento diario como los futbolistas, por ejemplo? No, yo puedo trabajar con ellos dos o tres veces por semana, unos diez minutos. Si quiero montar un truco nuevo, entonces sí, a lo mejor trabajo tres o cuatro veces por semana, cinco minutos, pero solamente ese truco. O sea, los dejo en paz en el sentido de que sean perros normales, jueguen. Se andan en la casa tranquilamente. Conviven con otros perros. Por todos lados, conviven. Y ya cuando tengo un evento en puerta, por lo menos una competencia que ahí hay que afinar más el trabajo, pues trabajo más o menos como unas dos semanas antes, tres veces por semana promedio. Lo que sí es que en cada evento que yo voy, y yo le recomiendo mucho a la gente, que siempre vayan a entrenar. Pero ahorita lo que estoy haciendo es un entrenamiento porque los estoy premiando, las luces no son cosas que veamos todos los días, y les sirve el entrenamiento para que en un futuro no les afecte. ¿Tante? Perfecto, pues yo creo que ahora para despedir el programa de una manera totalmente diferente a los otros programas, vamos a hacer una selfie todos, y que se nos pongan... A ver, a ver, equipo de producción, vénganse, córran, córran. Todos a la selfie. Bravo, Alus. Ven, Alus. Alus, aquí. Ven, Alus. Alus. Vente, aquí. Vente, aquí. No, dijo Alus que ya... Ahí están. ¿Listas? Una, dos, tres. Alus se movió. Esto, espero que les hayan gustado, esto es Heraldo, el programa dedicado a los perros. Muchísimas gracias, Fabián, la verdad es que son espectaculares y espléndidos tus ejemplares. Muchas gracias, la pasamos muy padre. No, nosotros también, y bueno, muchas gracias, Roberto, y ya sé que aquí en él también. Ya está despidiendo. Esto es Heraldo, nos vemos la próxima. Bye, bye.